¿Por qué te fuiste de mí? ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Qué motivo te hice yo? Si todo mi amor te di ¿Por qué me pagas así? Condenándome al dolor Yo que te entregue mi vida Y hoy te robas mi ilusión Pero esta sangrante herida Que dejas con tu partida La curaré con licor Mis caricias y mis besos Llevas en tu corazón Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Me confundirás con otro Por doquiera me verás Ese será tu castigo Por lo que hiciste conmigo Sosiego nunca tendrás Mis caricias y mis besos Llevas en tu corazón Llevas en tu corazón Mi pasión Mi pasión Mi pasión Mi pasión Cuéntale a ese que todavía me quieres Por más que intenta olvidarme no puedes Cuéntale a ese sin ocultarle nada Que te hago falta, que estás enamorada Tú me cambiaste creyendo que lograbas Jugar conmigo y tranquila te quedabas Ya lo intentaste pero hoy estás perdida Sigue sufriendo mujer por presumida Muchas mujeres entregan su amor ciego Y de los hombres esperan siempre un ruego Por más que me tienes prendida ya en tu pecho Porque comprende yo tengo más derecho A ese lo tienes no más por pasatiempo Tú que conmigo duraste tanto tiempo Más por infame te tengo despreciada Porque comprende por él no sientes nada A ese lo tienes no más por pasatiempo Tú que conmigo duraste tanto tiempo Más por infame te tengo despreciada Porque comprende por él no sientes nada Porque comprende por él no sientes nada No podrá Noallah No 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 Enamoré a mi hermana que no la conocía, enamoré a mi hermana por equivocación. Porque ella fue criada en Ponce, Puerto Rico, mientras que yo me criaba en Brooklyn, Nueva York. Pasaron quince años y volví a Puerto Rico, entonces fue que vino la farsa y la ocasión. Enamoré a mi hermana que no la conocía, y en un baile que había le declaré mi amor. Mi padre que había muerto, y nadie imaginaba, que fuéramos hermanos y el cariño señor. Preparamos la boda, esa noche en la iglesia, y de Estados Unidos mi madre regresó. Cuando ella vio a mi novia, fue tanta su desgracia, que dijo al sacerdote, no me los casen, no. Mire que son hermanos, los dos son hijos míos, y contando la historia, ahí mismo ella murió. Y ahora mi triste novia, mejor dicho mi hermana, está en el manicomio, porque se enloqueció. Y yo sigo sufriendo, porque la quise tanto, que todavía no creo, aquello que pasó. Y ahora mi triste novia, mejor dicho mi hermana, está en el manicomio, porque se enloqueció. Y yo sigo sufriendo, porque la quise tanto, que todavía no creo, aquello que pasó. Yo me fui al monte, porque en el pueblo, no hallé la forma de trabajar. Pues cuando empleo solicitaba, me aconsejaron, fuera a robar. Dejé a mi esposa con mis hijitos, que sin quererlo yo abandoné. Y para unirme con las guerrillas, a las montañas me encaminé. Soy guerrillero, malo, soy malo, como la gente suele decir. Pues yo me vine hacia la montaña, buscando forma de subsistir. Pues yo me vine hacia la montaña, buscando forma de subsistir. Si la amistía queda el gobierno, yo la consigo. Si la amistía queda el gobierno, yo la consigo. Yo digo yo soy un rey, pues soy consciente con los tratados. Y estoy dispuesto a cumplir la ley. Yo quiero pronto volver al lado, de mis hijitos y mi mujer. Viendo reales las garantías que nos ofrecen desde el poder. Soy guerrillero, más reconozco que la violencia está por demás. Viva Colombia, mi patria amada, viva la calma y reine la paz. Viva Colombia, mi patria amada, viva la calma y reine la paz. Viva Colombia, mi patria amada, viva la calma y reine la paz. No sé por qué te quiero tanto, si solo soñando te puedo tener. Bien sé que no puedes ser mía, porque no es posible, ni pide la ley. Maldigo mil veces mi suerte, porque yo sin verte no puedo vivir. Si no puedo gritar que te adoro, no quiero la vida, prefiero morir. Porque te conocí, si no puedes ser mía, porque me enamoré. Si tú eres prohibida, condenado a morir. No puedo resistir, este amargo dolor. No puedo resistir, este amargo dolor. Trataré de olvidarte, aunque sangre en mi pecho. Me ahogaré mi dolor, con llanto y sentimiento. Por qué te conocí, si no puedes ser mía, porque me enamoré. Si tú eres prohibida, condenado a morir. Si tú eres prohibida, condenado a morir. Este amargo dolor, condenado a morir. Si no puedo tener tus caricias, tus besos y tu fiel corazón. También tienes un dueño, trataré de olvidarte. Aunque sangre en mi pecho, me ahogaré mi dolor. Con llanto y sentimiento. Con llanto y sentimiento. Con llanto y sentimiento. Con llanto y sentimiento. Tengo miedo de que tú ya no me quieras. Como en aquellos tiempos de grata juventud. El miedo que ahora siento, es porque ya soy viejo. Y el corazón no quiere saber de ingratitud. El miedo que ahora siento, es porque ya soy viejo. Y el corazón no quiere saber de ingratitud. Lo digo porque he visto, a muchos seres viejos. Tirados en la calle, sin ninguna ilusión. Les han dado en el alma, el golpe del desprecio. Los rechazan por viejos, ya no les dan amor. Les han dado en el alma. El golpe del desprecio. Los rechazan por viejos, ya no les dan amor. Lo que siento, es un cruel presentimiento. Un miedo tenebroso. Un miedo tenebroso, porque ya soy de edad. Pienso que como aquellos, que he visto por la calle. Tal vez en un mañana, mi vida rodará. Pienso que como aquellos, que he visto por la calle. Tal vez en un mañana, mi vida rodará. Lo digo porque he visto, a muchos seres viejos. Tirados en la calle, sin ninguna ilusión. Les han dado en el alma, el golpe del desprecio. Los rechazan por viejos, ya no les dan amor. Les han dado en el alma, el golpe del desprecio. Los rechazan por viejos, ya no les dan amor. Lo digo porque he visto, a muchos seres viejos. Tirados en la calle, sin ninguna ilusión. Les han dado en el alma, el golpe del desprecio. Los rechazan por viejos, ya no les dan amor. Les han dado en el alma, el golpe del desprecio. Los rechazan por viejos, ya no les dan amor. Los rechazan por viejos, ya no les dan amor. Frente a una botella, me encuentro borracho. Por una mujer. Borracho por ella, solo en la cantina. Junto de la esquina, donde perdí su querer. Mis amigos pasan, me gritan cobarde. La ingrata ya te olvidó. Pero no hago caso, sigo la bohemia. Quiero que la muerte me arranque su amor. ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma, ¿por qué te atormentas con tanto dolor? Mi pecho responde con hongos suspiros. A mí no me culpes, culpa el corazón. Yo sé que es inútil, tratar de olvidarla. Su amor me persigue como maldición. La llevo en mi mente, la veo en mis copas. Siento aquí en mi sangre, la llama de su pasión. Maldita mi suerte, mi negro destino. Mejor quisiera morir. No tengo remedio para mi onda pena. Por eso bien llenas mis copas, bebo hasta el fin. ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma, ¿por qué te atormentas con tanto dolor? Mi pecho responde con hongos suspiros. A mí no me culpes, culpa el corazón. Pregunta mi alma, ¿por qué te atormentas con tanto dolor? Soy el penado número veinticinco. Soy el penado número veinticinco. Una ingrata me empujó a esta prisión. Por no aceptar ni llevarle sus caprichos. A otro le entregó su corazón. Decía quererme con ciega idolatría. Pero la ingrata a mí siempre me engañó. Yo por hacerle a dinero delinquía. Para comprarle sus caricias y su amor. Una noche regresaba yo a sus brazos. Y con horror lo pudieron ver mis ojos. Que a otro amante tenía ella en su regazo. Y de los dos solo dejé allí los despojos. Y aquí estoy ante un jurado de conciencia. Y no quiero que me tengan compasión. Con rigor aplique fuesco en la sentencia. Que si soy un criminal es por amor. Ella mató mi corazón con superpidia. Cuando la vi en los brazos de otro amor. Y yo loco por la ira y por los celos. La ve con sangre la gran mancha de mi honor. La sociedad hoy me mira con desprecio. Y me dirán criminal en adelante. Pero es que ignoran el dolor que siente un hombre. Cuando a su esposa encuentre en brazos de otro amante. Una noche regresaba yo a sus brazos. Y con horror lo pudieron ver mis ojos. Que a otro amante tenía ella en su regazo. Y de los dos solo dejé allí los despojos. Y aquí estoy ante un jurado de conciencia. Y no quiero que me tengan compasión. Con rigor aplique fuesco en la sentencia. Que si soy un criminal es por amor. Y con horror lo cual me ha dejado de verdad. En tres pedazos llevo partido mi corazón Lo destrozó una mujer, la mujer que yo quería Esa mujer me engañaba, me juraba y me mentía Me hizo diez mil promesas y solo me dio falsía Ay, qué desgracia tan grande es estar enamorado De una mujer embostera que nos haya embolatado Sería mejor estar muerto que vivir tan amargado Llevo en el pecho la honda herida que me dejó Las cicatrices que no se borran nunca en la vida Y tampoco se me olvidan los desprecios que me dio Dios quiera que de rodillas vuelva a implorarme perdón Ay, qué desgracia tan grande es estar enamorado De una mujer embostera que nos haya embolatado Sería mejor estar muerto que vivir tan amargado No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Todo lo que nace muere Esa es la ley de la vida No me preocupo por nada Nadie nació pa' semilla Se dice que me andan buscando Y dicen que es pa' matarme Uno se muere ese día No cuando le advierte nadie Cuando le toca, le toca No me preocupo por nada Sé aquí o en otros lugares Por eso soy andariego No olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto No me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Aquí o en otros lugares Uy, uy, uy Se dice que me andan buscando Y dicen que es pa' matarme Uno se muere ese día No cuando le advierte nadie No cuando le advierte nadie Cuando le toca, le toca No cuando le toca No cuando le admiringa Cuando le toca, le toca Si aquí o en otros lugares Por eso soy andariego Por olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto No me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera, aquí o en otros lugares Por eso soy andariego, olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto, no me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera, aquí o en otros lugares Si quieres seguir conmigo, no me pidas que abandones Mi hogar, mi esposa y mis hijos, nunca lo hagas que me lloren Si quieres seguir conmigo, ya sabes las condiciones Cuando me diste tu amor, lo diste sin opiniones Si quieres seguir conmigo, puede ser como estoy De otro modo te lo digo, mejor te olvida mi amor Porque a mi esposa y mis hijos, los llevo en el corazón Porque a mi esposa y mis hijos, no los cambio por tu amor No los cambio por tu amor Si quieres seguir conmigo No me pidas que abandone, mi hogar, mi esposa y mis hijos Nunca lo hagas que me lloren Si quieres seguir conmigo, ya sabes las condiciones Cuando me diste tu amor, lo diste sin opiniones Si quieres seguir conmigo, ha de ser como hasta hoy De otro modo te lo digo, mejor te olvida mi amor Porque a mi esposa y mis hijos, los llevo en el corazón Porque a mi esposa y mis hijos, no los cambio por tu amor No los cambio por tu amor Porque a mi esposa y mis hijos, no los cambio por tu amor No los cambio por tu amor No los cambio por tu amor Yo quiero que acabemos de una vez con este juego Y dime ahorita mismo a quien quieres de los dos No te voy a pedir que me quieras, yo no ruego Porque en estos momentos el que manda soy yo Yo me hice un juramento de olvidarme de ti Y voy a demostrarte que yo soy todo un hombre Y no quiero que sigas burlándote de mi Te saco de mi pecho, me quito mi nombre Y no quiero que sigas burlándote de mi Te saco de mi pecho, me quito mi nombre No es que me creo machista, reclamo mis derechos Sabes que con dos cartas no se debe jugar Y ya tengo bastante con el mal que le has hecho Y tarde que temprano lo tienes que pagar Yo vuelvo y te repito mujer una y mil veces Lo dejas para siempre o te olvidas de mi No sea que por tu culpa más tarde un día te pese Y tú me veas mañana con otra muy feliz No sea que por tu culpa más tarde un día te pese Y tú me veas mañana con otra muy feliz No es que me crean machista, reclamo mis derechos Sabes que con dos cartas no se debe jugar Y ya tengo bastante con el mal que le has hecho Y tarde que temprano lo tienes que pagar Yo vuelvo y te repito mujer una y mil veces Lo dejas para siempre o te olvidas de mi No sea que por tu culpa más tarde un día te pese Y tú me veas mañana con otra muy feliz No sea que por tu culpa más tarde un día te pese Y tú me veas mañana con otra muy feliz Y tú me veas mañana con otra muy feliz Quería tenerte para siempre a mi lado Pero te fuiste sin darme una explicación No sé por qué me dejaste abandonado Si yo te he amado con todo mi corazón No sé por qué me dejaste abandonado Si yo te he amado con todo mi corazón Ya mi destino será seguir sufriendo Solo por culpa de tu ingrato querer Mi corazón por ti sigue padeciendo Porque te llevo muy dentro de mi ser Mi corazón por ti sigue padeciendo Porque te llevo muy dentro de mi ser Llegué a quererte como a nadie había querido Y sin pensarlo te entregué mi gran amor Pero tú en cambio me pagaste con olvido Me condenaste a la amargura y al dolor Pero tú en cambio me pagaste con olvido Me condenaste a la amargura y al dolor Por eso quise borrarte del pensamiento Pero fue inútil, nunca lo pude lograr Todavía llevo este horrible sufrimiento Ni con la muerte yo te dejaré de amar Todavía llevo este horrible sufrimiento Ni con la muerte yo te dejaré de amar Todavía llevo esta mi ser Mi vida es muy triste, les voy a contar La pena del alma que me hace llorar Una mañanita llenita de sol Me quito mi madre, Dios nuestro Señor Me quito mi madre, Dios nuestro Señor No siento venganza, tan solo es dolor Al verme en el mundo sin madre ni amor No puedo enojarme, ni guarda rencor Y debo hacer cargos a nuestro Señor Y debo hacer cargos a nuestro Señor Oh madre querida, en donde te hallas Que ya no te miro a mi alrededor Vuelve, madrecita, y nunca te vayas Que tu hijo no puede vivir sin tu amor Que tu hijo no puede vivir sin tu amor Oh Cristo glorioso, Dios infinito Llevaste a mi madre, me quedé solito Más no he de juzgarte, mi Dios venturoso Porque tu eres grande, justo y poderoso Porque tu eres grande, justo y poderoso Oh madre querida, en donde te hallas Que ya no te hallas Que ya no te miro a mi alrededor Vuelve, madrecita, y nunca te vayas Que tu hijo no puede vivir sin tu amor Que tu hijo no puede vivir sin tu amor Oh Cristo glorioso, Dios infinito Llevaste a mi madre, me quedé solito Llevaste a mi madre, me quedé solito Que no puedes quererme, te lo han dicho Dicen que no soy digno de ti Dicen que no soy digno de ti Tenemos que afrontar el destino Tus padres te cuiden de mi Le quieren imponer a sus hijos El destino que deben de seguir Ellos de mi quieren separarte Piensan nomás Piensan nomás en su posición Dicen que una mujer de tu clase No merece un hombre como yo El ser pobre es delito en este mundo Aunque sea honrado un buen trabajador Yo soy pobre, no tengo fortuna Por eso no soy digno de ti El dinero no es todo en esta vida Aunque pobre te haré muy feliz Música Los dos por siempre viviremos juntos Tú me quieres y yo te quiero a ti Nos queremos y todos lo saben Solo Dios nos lo puede impedir Nos queremos y todos lo saben Solo Dios nos lo puede impedir Música Yo soy pobre, no tengo fortuna Por eso no soy digno de ti El dinero no es todo en esta vida Aunque pobre te haré muy feliz Yo soy pobre, no tengo fortuna Por eso no soy digno de ti El dinero no es todo en esta vida Aunque pobre te haré muy feliz Música Música No he podido entender que me pasa He buscado olvidarla y no puedo Tu recuerdo con fuerza Tu recuerdo con fuerza me abraza Y sin ella de pena yo muero Música Mis amigos me gritan cobarde No la busques, no vale la pena Y por más que me digan Y por más que me digan ya es tarde La sigo queriendo hasta el día en que me muera Música Muchas veces me han visto borracho Maldiciendo mi nombre y mi suerte Música Y aunque sido yo un hombre tan macho No la puedo borrar de mi mente Música No me culpen si lloro por ella Si la nombro, la llamo y la espero Es de mi alma Es de mi alma la mujer más bella Ni voy a negarles que mucho la quiero Música 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 No me culpen si lloro por ella Si la nombro, la llamo y la espero Es de mi alma la mujer más bella Ni voy a negar Ni voy a negarles que mucho la quiero Música 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 Música